Y haré, hacer lo que fui Y ahora, y tú, tú, y yo Sin misterio Sin misterio Sin misterio Eres tu amante, tu vida Sin misterio Eres tu amante, tu vida Y ahora, y tú, y yo San contriva de ahora Un momento Un hombre tan bonito De perder en un momento Por siempre Seré tu héroe de amor